¡Adiós! ¡Adiós! Un cobardío Me fui de ti ¡Adiós! ¡Adiós! Un cobardío Tu regalí Me fui de ti ¡Adiós! ¡Adiós! Un cobardío Hoy no soy el camino de ti, hoy no soy el camino de ti, hoy no soy el camino de ti. Hoy no soy el camino de ti, 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 hoy no soy el camino de ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!